Hola, 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 acá está Nacho, acá está Nacho haciendo piruetas, lo tengo acá, fuera. Mi pobre, mi pobre Mateo le tiene miedo, él es todo, es inofensivo. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es terrible, es terrible, Nacho. Oh, my God. Nacho. Oh, le encanta estar en ese juguete. Estar guindado ahí, le gusta. Oh, le encanta estar en ese juguete. Oh, le encanta estar en ese juguete. Oh, le encanta estar en ese juguete. Él no lo acepta todavía. Nacho lo quiere, pero el otro no lo quiere. Nacho está enamorado de él, pero él no lo quiere. Oh, my God, Nacho. Nacho, terrible. Bueno, se ponen muy activos los dos acá afuera. Cuando lo saco al balcón, se quedan ellos ahí el tiempo necesario para que se pongan a jugar. Nacho es súper más activo que Mateo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y se pone a jugar ya que el otro no juega con él él se pone a jugar solo